¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista Jaime Peña Fiel por OKDiario. Os recuerdo, fue despedido del mundo hace varias semanas, lo contrata OKDiario, le hacen una entrevista aparte de los artículos que ya está sacando, creo que ha sacado solamente uno, le hacen una entrevista digital desde el canal de YouTube y vamos a ver exactamente qué es lo que dice de la reina Leticia que la acusa de ser agresiva, nada más y nada menos. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. ¡Gracias! Inclusividad que tiene, ¿no? Con respecto a la Casa Real Española, desde que Juan Carlos I, ya no es el rey, pues le tiene cierta inquina, rabia, llámanlo como queráis, ¿no? ¿Cuántas ediciones? ¿El de Leticia y yo? Cinco, Leticia y papá. Cinco ediciones, pese a que es un libro que ha sido más bien, por no decirlo, pero ocultado. Evidentemente tendría más de cinco ediciones si Antena 3, Tele 5 se hubieran dignado a comentar los dimes y directos de Jaime del Burgo, ¿no? No, no ha tenido, no ha tenido desde el punto de vista mediático. No, la dimensión ha sido de boca a boca. Solo por el boca a boca. Pero bueno, se te ve como, o tienes fama de ser un periodista que se ha enfrentado a la reina. ¿Qué respuesta das a eso? ¿Qué opinión te merece eso? Es que eso no es cierto. Yo soy independiente, crítico, como debería ser un periodista, no soy cortesano, es una diferencia del resto de mis compañeros. Es una figura que siempre me llamó la atención, lógicamente. Era la primera dama, cuando anunció su boda yo empecé a investigar quién era esa persona y el pasado ya era muy fuerte. Pero bueno, entonces me he ocupado de ella. ¿Qué tenía uno de enfrentamientos y otro? No por mí, yo soy muy respetuoso. Dice que su pasado era muy fuerte. No sé si lo dice por el divorcio, sino porque relatan un montón de infidelidades. Yo lo de las infidelidades realmente lo ha destapado tanto Jaime del Burgo como él, porque dice que la llamó por teléfono una periodista, o sea, una mujer de un periodista de México. Pero realmente yo de eso no sé nada. Primeramente, cuando se lió en teoría, siendo joven, con este periodista, el que es infiel es él, no ella. O sea, quiero dejarlo claro. Y no me digáis que soy protector con la reina Leticia. No, soy protector de la justicia y de la verdad. Entonces, que no estoy esperando que me llamen desde esa suela para comer con ellos ni nada de eso. En serio. Pero es que me gusta la verdad y yo por ahora lo único que estoy escuchando por parte de Jaime del Burgo y por Jaime Peña Fiel es falta de objetividad y pocas pruebas. Demasiado agresiva, pero fijaros lo que va a contar, que no tiene nada que ver lo que cuenta con el hecho de desmesurar un poco los hechos, exagerándolos hasta el punto de decir que es agresiva, ¿no? Claro, él juega con, él sabe que no la va a demandar por eso, pero es muy sucio. El Ayuntamiento de Madrid, como motivo de la entrega de la medalla de oro a Felipe, de pronto ella se vino para mí, invitándome, que estuve diciendo, no me grites, señalándome con el dedo. Dije, no me señales. Es que te te vienes conmigo. Digo, yo, nunca. ¿Cara la reina? No. ¿Todavía no? Todavía no. Meses antes. Entonces, no, no, yo no. Lo que pasa es que yo comento, no, no, es que tú te vienes con mi abuelo. Yo, si quiero que lo mejor de la familia. Entonces, la cosa se puso tan mal, tan mal, Felipe estaba ahí para guardar mi lado, estaba muy violento. Y yo le dije, yo además que soy una persona tímida en el fondo, de pronto le dije, ¿me permite? ¿Claes para invertir en viviendas? Bueno, me cuesta creer que fuera gritando a sabienda de cómo son los periodistas y que eso es una exclusiva. O sea, que estuviera un poco enfadada, sí, pero gritando, no creo. De hecho, en alguna que otra ocasión ha contado esto de otra manera. Esta misma escena la ha contado de otra manera y la ha contado en un tono cordial, jocoso, un poco entre bromas de ellos, entre ellos, ¿no? Un poco con ironía entre ambos, ¿no? Un poco ahí como pullitas, pero como queriendo acercar postura. Te voy a recitar un poema, tú que eres tan culta, que quizás tú conozcas. Dije, de pronto, ojos claros, porque yo me había dicho, tú dices que yo estoy triste. Digo, ¿cómo voy a decir eso? Si eres la única mujer del mundo que duerme con el príncipe de sus sueños, la única. Digo, entonces, el poema es de ojos claros, dulces y serrenos. Pero un dulce, mirad, soy salvado. Porque si me miráis, me miráis al lado. Yo no estoy irada, me estáis cabrada, estoy disgustada. Entonces, una vez se puso ya, ahí tengo yo una fotografía. Esto, insisto, lo ha comentado en otras entrevistas, no me acuerdo si en aquel canal que le metía strike a todo el mundo. Y no sé si la reunión secreta o algo así. Sí, realmente esto lo ha contado y lo ha contado en otro tono, ¿no? Ahora, de repente, contando esta misma situación es agresiva, si os fijáis. Por los hombres, tranquila, tranquila. Entonces, o yo le he caído mal, o no le gusta que nadie la critique, yo la critico con respeto. Yo soy muy respetuoso. Entonces, la gente me ha marcado diciendo que yo estoy enfrentado, ni mucho menos. He escrito un libro sobre su vida, lógicamente. Pero el libro es respetuoso. Mucha gente ha escrito libros sobre ella, pero según en qué tono, en qué... Y aquí yo creo que Jaime Peña Fiel, pues no ha sido muy objetivo. Es mi opinión, que yo entiendo que cada uno lo ve de a su manera. Yo respeto vuestras opiniones. Me gustaría incluso que las fuerais poniendo mientras. ¿La Casa Real se ha dirigido a ti en algún momento para intentar suavizar un poco o mejorar esas relaciones? La Casa Real me llevo muy bien. Yo me llevo a Felipe, que es un buen hombre. Una buena persona, muy buena persona. ¿Has visto con él últimamente? No. Yo me mantengo siempre distante del poder, para poder comentar y criticar. Pero yo he sido muy respetuoso. Aquí miente, aquí miente. Nunca se ha mantenido distante. Con el rey Juan Carlos ha siempre tenido esa exclusividad gracias a quedar con él constantemente. Y se ganó su confianza hasta tal punto que lo llama, como ha comentado en el vídeo anterior, en su 76 cumpleaños para... 76, me refiero a hace 10 años. Para pasarlo con él la tarde, ¿no? O sea, fijar hasta qué punto eso de no, para no empatizar, tira. O sea, si se puede empatizar con un famoso y tiene que coger exclusiva, se coge. Con Juan Carlos, con Sofía, con Felipe también. Jaime, ¿cómo es eso de que un periodista puede valer más por lo que calla que por lo que cuenta? Sí, pero no en el sentido de chantaje, ni mucho menos. Es decir, yo callo muchísimo. En la última entrevista dijo que si le llegaba algo, alguna advertencia, alguna amenaza por parte de la Casa Real, y si amenazó de qué, contaría el otro 90%. Me imagino que recordáis lo que estoy diciendo. Porque yo tengo muchas confidencias. O sea, a mí no me gusta que nadie me utilice. Mucha gente me llama, me manda cartas, me llaman vídeos, me llaman audios. Y yo, no. Entonces a mí nadie me puede utilizar. O sea, yo soy lo simplemente inteligente para comentar aquello que quiero que debo comentar. Pero nunca me gusta que nadie me diga, oye, te voy a contar algo, no me cuentes, no me cuentes nada. Entonces, yo, hombre, para el trabajo, como todo el periodista, lo que hablamos, lo que contamos. Y lo que hablamos, le voy a dejarlo siempre. Yo jamás contaré muchas cosas. Yo tengo un archivo impresionante donde tengo fotos, cartas, vídeos, audios, que no voy a utilizar jamás. Jamás. Pero porque representan aspectos personales, íntimos, en los cuales tú crees que no tienes que hablar, o porque pueden tener consecuencias muy graves para las instituciones que representan. No, yo no traspaso determinado límite de la intimidad de las personas. Es que no se debe. Eso soy muy respetado. Bueno, me parece absurdo lo que estás diciendo, que él no traspasa ciertos límites. ¿Hay algún límite más que no haya sobrepasado con la reina Leticia? O sea, vamos a ser sinceros, se ha contado toda la intimidad más íntima, que valga la redundancia, que se puede contar de una persona, ¿no? Yo no sé con la intimidad. Hombre, alguna cosa dañaría muchísimo, pero yo no voy a ser nunca portador de esas miserias humanas. Mucho menos. Tengo el respeto por todo y seguiré teniendo toda mi vida. Tú eres el periodista más célebre en estos momentos. Con 92 años sigues en activo. Podrías haberte retirado. Tu mujer te lo ha pedido. Tú no te has querido seguir. Y tengo que pagar la lua hasta que me muera. Yo llevo 70 años de periodista. 70 años. 70 años como periodista y eres un ejemplo sobre todo para las generaciones jóvenes que todavía todos los días te sientas delante de la ordenadora a escribir. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mantiene vivo para seguir ejerciendo el periodismo? Tiene la vocación. Yo estudié de nieto de magistrado. Mi abuelo quería que yo fuese abogado. Bueno, aquí realmente ya está cambiando un poco de tema. Básicamente al final, pues bueno, como os fijáis, yo percibo, no sé vosotros, pero yo, vosotros, vosotras, pero percibo que hay una falta total de objetividad contra la reina Leticia. Y ya, insisto, ha hecho cosas mal seguramente, pero como ha exagerado algo que ya ha contado en otras ocasiones, en otras entrevistas, pero no ahora, en este año pasado, 2023, ni en este principio 2024, sino incluso años anteriores. Siempre cuenta lo mismo, de la misma manera, pero en esta ocasión exagera diciendo que, bueno, es muy agresiva, ¿no? Y todo porque, bueno, se le acercó criticándole o reclamándole, oye, tú que vas hablando de mi abuelo, ¿no? Pues que tu abuelo es el mejor de tu familia, que lo voy a criticar yo, ¿no? Al taxista. En fin, falta de objetividad para mí totalmente, con respecto a la reina Leticia, con otras cosas seguramente, pues cuando tú no tienes una cruzada personal con alguien, pues seguramente tenga más objetividad. En este caso, creo que no la tiene con la reina Leticia. Y nada, mi gente, aquí tenéis mis redes sociales, me gustaría que me siguierais, es totalmente gratuito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordaros que en InfoInfluencer también estamos subiendo contenido de este tipo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.